Esta habitación siempre no te espera ¿De dónde estás? Cada tiempo que tiramos con la voz Y que siempre era una vida Buscas horas que un nivel con el destino de la voz ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda? Y que siempre es un amor ¡Adiós! ¡Adiós! Y una sola palabra Y que estoy privada Apasionada Y las propias besos Y despertadas Hasta el amanecer Y en moderator ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!